¿Cuáles son los cuerpos de revolución? El cono ¿El qué? La esfera El cilindro Y el cono, ya está Son los que resultan, el coger El cilindro resulta al coger un rectángulo y girarlo por el eje Tú coges un folio, lo giras así Y la parte de fuera te hace un cilindro Entonces tenemos el cilindro Y aquí está el papelito que lo creas El cono Que tú coges un triángulo así y le das la vuelta igual y te queda un conito Para el verano, un heladito Y luego la esfera En una semicircunferencia Me da la vuelta y te sale una esfera Mira que esfera más chula Tú dices que esto es un círculo Le pongo la sombrita aquí y le das una esfera ¿Qué pasa? ¿Qué o no? Es un pedazo de esfera Se nota ahí En 3D y todo Como le da el brillito por aquí Yo soy un dibujo antecepcional Entonces en este ejercicio Dicen cuáles son de revolución y cuáles no Y luego Y luego Y luego